Los guerreros... ¡Ah, ya te dije, me nace! ¡Ay, no! ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡Ahora va a estar en galera! ¡San Vicente! ¿Quieres un pañuelo? ¿Por qué? ¿Eso? Esto es para tirar. ¿Ahí en el Nono? ¡San Vicente! ¿Quieres el Nono? ¿Qué está haciendo Nono? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esa está buena! ¡Gracias! El continente... ...as... ¡Gracias, Nico! ¡Gracias! 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 ¿No me están diciendo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Los dragones! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Fuego! ¡Ya me quiero bajar! ¡Pero nos llames la pulga! ¡Pero ya viene de debajo! ¡No me llames la pulga! ¡Que me duerme bien! ¡No! ¡Pero con el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saluden! 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 ¡Gracias! ¡Ganaballes del Caguano! ¿Ah? ¡Ganaballes del Caguano! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uuuh, el conejo, Caguán! ¡Mamá! ¡Qué gran serio! ¡Ganaballes! 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 ¡Vamos! ¡Mírame de abajo! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Coge! ¡Una pausa! ¡Presente! ¡Bajate! ¡Hola! ¡Mirania! ¡Ja, ja! ¡Mirania! ¡Mirania! ¡Bajar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nira! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Es la abeja! ¡Mira! ¡Mira qué bacán! La mariposa 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 La mariposa